Saludos para él desde el bombazo de viernes, que va a estudiar también como reportero, se suma ayer de esta semana al reportero gráfico, y ayer en Boca Chica, Rubén Darío Hernández, saludos para él, en Igüey, para Neida, para Neida, señor, pero cuánta gente tenemos nosotros, eh, 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 déjame ver, eh, tenemos ahí, 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 espérate, que son demasiado, demasiado, eh, al príncipe, un abrazo, un beso, al príncipe también, claro, para que el príncipe era tú, ahí, un saludo para él, y un beso y un abrazo también a mi, a mi novio chiquitito de allá, de Colombia, sí, porque tiene un novio, un novio, un pesquitito, de allá de Dios Pablo, un novio chiquitito, eh, tiene un novio chiquitito ahí, eh, eh, a la cocinera, eh, a la cocinera, a la cocinera, no, eh, eh, en Betania se, se cocinó, eh, la primera que persona que me llamen, se lleva un juego de sopero, vamos a poner la mano, ¿y dónde está el número de teléfono? Juego de sopera, juego de sopera, de sopera, eh, ahí está el teléfono, la primera persona que llame, se gana un juego de sopera, ahí está el teléfono, en pantalla, eh, la primera persona que llame, se gana un juego, un juego de sopera, de sopera, aquí, se le reta el día de la madre, en el bombazo, de los viernes, mira, saludos para toda la gente del programa, el albuengue, el albuengue, albuengue, no, albuende, albuende, el albuende, de Tulipa, México, eh, de Tulipa, México, a la gente de México que lo vemos pronto por allá, esto es seguro, ahí están promoviendo mis discos, en el programa, el albuengue, es así, albuengue, 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 el programa del albuengue, y que lo pase también en el canal 2 de Argentina, ¿verdad? Eh, el año que viene, dentro de las nueve veces estamos en Italia, si Dios quiere, eh, y posiblemente ahora en julio, estemos, ¡eh, Perú! ¡Ay, ¿dónde está agua y el nivel? No hay nada aquí que ver, eh, estamos salientes, doctor, ¿estaremos? No, este es mío, cuidado, señora, estamos en Perú, eh, y ahí está el teléfono, la primera persona que llame, se gana un juego, de sopera, de sopera, estamos probando aquí, Alejandro Ávila, el técnico, nuestro técnico, para que, eh, les dé vida a estas chicas, que estas chicas no pueden estar así, apagaditas, un programa, un problema técnico con la música, que el público allá afuera lo escuche bien, pero, aquí adentro, en el estudio, necesita obligatoriamente, eh, el retorno, y, no hay retorno aquí, ahí está el teléfono, y, eh, la primera persona que llame, se gana un juego de sopera, con motivo, al día, de las madres, de las madres, eh, al día de las madres, ahí está el teléfono sonando, ahí está, el teléfono sonando, Sí, buena, aló, ¿Quién me habla? Eduard Joel. Eduard Joel, eh, dile a él, Eduel Joel, que si se atreva a responder, una pregunta, porque si se gana un juego de sopera. Que si tú lo oíste ya, ¿verdad? Díganle, explíquelo, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Ajá. Ve que sencillo es, Eduard, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Eduard Joel. Bueno, pues se gana un juego de sopera, y ya, ahí está él. Se gana un juego de sopera, por decir cómo se llama. ¿Usted ganó? ¿Usted ganó? A ver, yo, yo demiento eso, yo lo demiento, él mismo no se llama. ¿Él, él, él? ¿Él mismo no se llama? ¿Él no se llama el mío? No. ¡Ah! Pues terminó de que no es un juego de sopera, por decir cómo, pásame esta libreta. Por decir cómo, ¿cuál es el nombre de él? ¿Él? Mira qué chulo aquí, aquí, se saque el avance, por decir cómo se llama. ¿Él? Bueno, ¿qué otro premio tenemos? ¿Qué otro premio? Día de la madre, hoy celebrando. Día de la madre, tirando la puerta por la ventana. Tenemos un juego de... ¿De qué? De ollas. Cinco son. ¿Cinco ollas? Sí, señor. Ay, mi madre, cinco ollas. Yo no quiero más allá de la que tenga. ¿Él? Vamos a ver. La primera, la siguiente persona que llame, el teléfono está en pantalla, se gana con ese juego de ollas, celebrando el día, ahí está el teléfono. El teléfono está en el teléfono. Andréina, Andréina. ¿Andréina? Sí, Andréina. Andréina, si te pones una pregunta, te gana... No, 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 no. Andréina, si te pones una pregunta, te gana ese juego de ollas. ¿Estamos rifando juegos de ollas, ¿de ollas, en este algún momento? Creo que ya lo dice. Por lo tanto, no lo van a ir. No, no, no. ¿Este está en el aire? ¿Eso es lo que está en el aire? ¿Eso es lo que se está rifando? La pregunta. ¿Cuál es la pregunta, señor, para esta chica? Para cuál, defínase, ¿a quién atiendo ayer? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién llamo primero? Defínase, defínase. ¿Ella colgó? ¿Eh? ¿Porgo ya? La banda. Tiene que definirse, tiene que definirse. Sí, claro. Organícese. ¿Eh? Bueno, estamos en la línea, ahí está el teléfono. Aló, aló. Diga, va a ver. ¿Quién me habla? Andreina está en la línea. Andreina está en la línea. Andreina, eh, ¿cómo se llama la calle principal de Herrera? ¿Cómo se llama la calle principal de Herrera? ¿Quién? Porque no se reclama. Ah, perdí la figura. Perdí la figura, Ok, ¿Volvi a participar mi corazón? ¿Qué pasa? Oh my... Está bella... Eh, siguen llamando, siguen llamando. No, no, pero solo tiene padre. ¿Eh? Eh, ¿Quién se va a llevar? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién se llama? Bueno, ahí está la llamada Vamos a ver Sí, buena ¿Quién me habla? Eneloriza Sánchez Ajá Una pregunta y te gana un juego De qué? De ponchera ¿Cómo se llama El presidente Que se Suicidó en 1978 En 1982 Antonio Guzmán Usted ganó Usted ganó Usted ganó Usted ganó Bueno, así es que tiene que participar Tiene que responder algo ¿Tiene que responder algo? Ahí está ¿Qué tenemos ahora? Un reloj Bueno, ahí hay un reloj Un reloj Para las personas que llame Vamos a ver La gente está muy lenta No, 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 no ¿Eh? No, 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 no Pómelos ahí Pómelos ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Llame, 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 llame ¿Qué es lo que se hace hace qué hora? Un reloj Un reloj Un reloj de pared Reloj de pared Eh, ¿quién es? Eh, ¿quién es? Todavía Todavía Llame, 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 llame El que llame ahí se gana un reloj De pared De pared Para que los muchachitos sepan qué hora es que comienza el almuerzo Internacionalmente De buenas ¿Eh? ¿Quién me habla? ¿Quién me intenta la pregunta? Luis María Sánchez Luis María Ok Eh, presidente Que gobernó el país en 1963 Que la dieron por el Estado Responda Juan Bos Él te ganó Usted ganó Usted ganó Usted ganó Usted ganó Un reloj de pared Un reloj de pared Eh, están llevándose los premios Madre mía Ay, mi madre Se están ganando los premios Respondiendo la pregunta Eh Histórica De, de Eh Miren, ¿qué van a hacer ahora? Otro juego de Otro qué, otro qué Juego de olla ¿Eh? Juego de olla Juego de olla ahora Juego de olla Juego de olla Sí, buena Juego de olla Juego de olla ¿Qué me habla? El Ojoel ¿Ejemplo es Yoel? Bien, le pregunto para el Ojoel Eh, nombre de los presidentes que formaron el triunvirato Tiene dos minutos para responder Nombre de los presidentes que formaron el triunvirato Triunvirato 1962-63 Vamos El triunvirato ¿Quién es Yoel? ¿Quién es Yoel? ¿Quién es Yoel? ¿Quién es Yoel? Está pasando el tiempo ¿Quién es? Vuelve y repíteselo ¿Quién? Repíteme la pregunta Nombre de los tres presidentes que formaron el triunvirato Vino en 165 en 165 en 167 Vamos a ver Del 61 en 63 ¿Quién es? Pedro No sabe ¿Usted perdió? ¿Usted perdió? Usted perdió ¿Usted perdió? ¿Usted perdió? ¿Quién es Sergio? Tienen que sabérselo Tienen que sabérselo Esa historia Hasta de un niño de sexto ¿Eh? ¿Qué es lo que estamos rifando? ¿Cómo estamos? Esa historia Estamos en historia Estamos en historia hoy Y la gente anda huyéndole a las preguntas ¿Y qué le pasa? ¿Eh? ¿Están huyendo a las preguntas? Es más, se va a poner una frase A todos los brazos ahora Debe A ver, se lo lleven ¿Qué le estamos rifando? Juego de ponchera Juego de ponchera Ahí está el teléfono Me van a ver detrás Para que llame de una vez ¿Eh? Y de una vez se queden en este juego de ponchera Porque estamos ahí ¿Y las mujeres dónde están? Aquí estamos, señor Con una musiquita Mira, mira, mira Manda una musiquita Vete a nivel más velado Manda una musiquita Saludos para Miguel Antonio Ese ayuntamiento de Santo Domingo Está perdido Podrido, dice José Antonio ¿Eh? Vale El bombazo La soltó duro José Antonio Ahí, José Antonio El bombazo De los viernes ¿Eh? El bombazo El bombazo Dice José Antonio Que el ayuntamiento Ay, mi madre El duro está tirando bombazo En este bombazo De los viernes Alberto llegó Por la fiesta Sucesión Hola Sí, buena Regalando todo Hola, ¿Quién me habla? Luz María Luz María Pregunta para ti Luz María Dime ¿En qué año Trujillo Terminó su Jefactura Como general De el ejército nacional? Ahí tiene ¿En qué año? En el 61 ¿Usted perdió? ¿Usted perdió? ¿Usted perdió? Perdió, perdió Y para aquel que hizo entonces Y para aquel que hizo entonces No, no No Nunca me movió de él Ya hay que saber que Ya hay que Pero Pero Después del 61 Trujillo que mata a Trujillo ¿Trujillo no era presidente? No ¿Era presidente? Hasta el 31 Hasta el 61 Y yo estoy diciendo ¿Cuándo terminó Su jefactura Como general Jefe del ejército dominical? Antes De llegar a la presidencia ¿Cuándo? 1929 Pero se termina ahí Porque pasó la presidencia El 30 Jefe del ejército Dele, el bombazo Ya me la más suave Está bueno Jeje Vamos, vamos Ahí están los números Y hay un juego ¿De qué? ¿Cómo se ha vuelto? De ponchera 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 Bueno Bueno La gente está huyendo De hoy a las preguntas Y tantos premios Que llevo de aquí A Tabanico Y de todo Y ahí hay una estufa De 16 hornillas Que grande Señora esa Que tenemos ahí ¿Cómo así? De 16 hornillas ¿De 16? ¿De qué? De 4 hornillas Es señor ¿De cuándo? De 4 hornillas Con horno y todo Bueno Sí, buena ¿Quién me habla? Sugeiri Pimentel Sugeiri Una pregunta Ahí va La calle que conecta A San Cristóbal Y culmina Se origina Se origina La calle que se origina En el kilómetro cero Que es la puerta del cólder Y termina San Cristóbal ¿Qué nombre recibe? La independencia Sí ¿Usted ganó? 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 Sí Porque ¿Qué? Hay que Historia ¿Historia? ¿Eh? Historia Vamos Vamos a una pausa Vamos a una pausa Y venimos En breve Con más premios Vamos a rifar Estufa De 16 hornillas Casimente Patrocinada por Raíz 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 Alberto Díaz Ya no debería llorar O debería sufrir Por una mujer Como tú Estuve a punto de morir Por lo que me hiciste sufrir No quería ver La luz Tú no deberías vivir Tanta maldad haría en ti En tu diario No quería vivir ¿Qué es lo que pretendes mujer? Añando tanto querer Luego verlo desvanecer No quería ver No quería decir No quería decir